Mi nombre es Roberto Stapp, soy hijo de agricultores, familia alemana agricultora. Los tiempos han ido cambiando, hoy día los costos están muy de la mano con las utilidades que uno necesita para poder llevar el negocio y para ello recurrí hace varios años ya a un programa que se formó gracias a una empresa, el Grupo Agromigo, y desde allí empezamos a ver alternativas de desinfección de suelo y viendo la diferencia notoria que hay entre una desinfección normal de agricultor y una desinfección hoy día de punta como es con Vibrance Integral y estoy sembrando desde hace dos años solamente todo lo que es trigo con este compuesto. Veo muchas diferencias desde el inicio, el inicio del cultivo es muy, muy positivo y creo que eso es una fortaleza y lo lleva hasta el final, es muy bueno el producto. Creo que así podemos sacarle mayor rentabilidad al negocio agrícola y con ello las utilidades que uno desea.